En esta nueva sección de Canon hablaremos sobre lo que pasa en cómics, libros y series. Forces of Destiny Se estrenaron 8 capítulos nuevos, algunos más interesantes que otros, como por ejemplo el de Ahsoka con Anakin y Padme. Pudimos saber que Ahsoka intuye la relación entre su maestro y su amiga, pero además la nave que se ve en el episodio es la misma que usa Ahsoka al final de la serie de Star Wars Rebels. Otro dato interesante es Leia consiguiendo los atuendos de Bosh para rescatar a Han en el retorno del Jedi. Y además se pueden ver dos personajes de Legends de fondo, Jackson y Skor. Darth Vader Vader y los inquisidores siguen la búsqueda de los Jedi que sobrevivieron a la Orden 66. Esta vez viajan a Mon Cala por un posible Jedi oculto. El almirante Ackbar, Radus, visto en Rowan y el rey Lee Char, quien también vimos en la serie Clone Wars, hacen una aparición. Al final de este número se ve al rey hablando con un Jedi que no muestra su rostro, pero sabe que Vader es Skywalker. Ojalá pudiera ser Mace Windu, pero lo veo muy improbable. Otros dicen que es Quillan Bosh. Al final podría resultar que simplemente es un Jedi que llegó al templo Jedi y vio las grabaciones de Anakin asesinando a otros Jedi. En Star Wars seguimos en Mon Cala, pero 20 años después. Leia y compañía quedan para intentar que el gran almirante Urtia se una a la rebelión para disponer de una gran flota. Según Urtia, el rey Lee Char fue encerrado en alguna parte por los imperiales, así que la responsabilidad de su pueblo recae en él, por lo que decide no unirse. Al regresar a la base, Han, Luke y Chewbacca van a tomar unas copas. Ahí vuelven a encontrarse con Wechantiles y conocen a Seb y a Hobi por primera vez. Mientras tanto, a Leia se le ocurre liberar al rey Lee Char, pero para ello liberan aún cambia formas para su futuro plan. Doctora Aphra En Doctora Aphra, Triple Zero ahora está al mando y envía a Aphra con un equipo de mercenarios para recuperar sus datos de memoria. Todo esto la lleva hasta la instalación clasificada de Iniciativa Tarkin. Aphra secuestra a Hera Sindula para poder colarse y descubren unos experimentos de lo más raro y loco. El número acaba con Aphra y su equipo siendo rodeados. Tengo que decir que estos últimos 5 números de Aphra me han dejado muy intrigado. Poe Dameron Poe Dameron parece que ya está por acabar su etapa antes de los eventos del Despertar de la Fuerza y a punto de empezar tras los eventos de Los Últimos Jedi. El Escuadrón Negro consigue liberar a Lord San Teca y este le promete a Leia que averiguará cómo encontrar a su hermano Luke Skywalker. Throne La adaptación a cómic de Throne, aún no quiero leerla porque quiero acabar el libro, pero estoy seguro que valen mucho la pena leerlos por si alguien está interesado. Estos videos serán al final de cada mes. Dale like si te ha gustado y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you. Always. Cuidados Nuev Y No Y Y Gracias por ver el video.